Vale, hola muy buenas a todos chicos y chicas y estamos aquí en Jurassic World Y estoy aquí en una batalla que bueno, ya os lo enseñaré, no os preocupéis que ya os lo enseñaré A ver si gano Vamos a cargarnos a este pesado ¡Toma! El Mayungasaurus Fijaos Chicos, lo que os decía antes es que No sé por qué, pero se han puesto de golpe un montón de batallas Un montón de eventos, ¿vale? Ya lo iremos haciendo poco a poco, no os preocupéis Pero ahora os quiero enseñar una cosita Que es esta Tengo un nuevo dinosaurio Y uno bastante famoso Es el Velocidaptor Fijaos que bien lo han hecho, ¿eh? Está como en la película Parque Jurásico Ahora, yo lo he visto evolucionado ya y es bastante feo Evolucionado al máximo No me gusta bastante, pero así está bastante guapo Míralo, míralo Míralo, 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 míralo Cómo se enfada Vale, chicos, pues si queréis Que haga todas esas batallas Y que las grabe Ya sabéis, dejad like Y suscribíos al canal Si no lo estáis Uy, que se me ha... Se me ha... Da igual La próxima en hacer yo creo que va a ser la última de esta Vamos a dar una especie de serie de batallas Mientras duran estos eventos ¿Eh? ¿Qué os parece? Si os gusta la idea, dad like y suscribíos al canal Ya lo sabéis Solo tenéis que hacer eso No os cuesta nada A ver... Vamos otra vez con nuestro brazo de astal Venga, adiós